Es terrorífica, porque se están predicando en público los valores democráticos, contra la corrupción, el feminismo y luego la realidad es como el diablo conjuelo que ha levantado los techos y se ven las miserias de todo el mundo. Y las miserias que se ven aquí realmente son lamentables cuando además el gobierno ha regulado la malversación a la baja. O sea, la imagen que estamos dando es muy pobre en Europa, el joven gobierno está haciéndose en sueco, nunca mejor dicho, porque está por los países nórdicos creo, está de viaje en Finlandia, no sé dónde está por ahí. Y aquí no se quiere, hay una oscuridad, una falta de transparencia terrible, ¿no? El tratar solamente de mencionar a los diputados que estaban ese día, que era una época de pandemia, que no estaban todos los diputados en Madrid, que los diputados eran, podemos decir, un grupo determinado que asistía en esos días al Parlamento para dar sensación de que el país seguía funcionando. De que habían tenido, creo recordar ese día, una jornada en el Parlamento. Y que luego se fueron a cenar a un restaurante en Madrid, un grupo de ellos, cuando habían puesto a parir a Isabel Díaz Ayuso por la política que tenía con la hostelería madrileña que trataba de no cerrarla definitivamente para inundirla. Entonces, los diputados involucrados en este caso, que oficialmente criticaban la política de Ayuso con la hostelería, luego la disfrutaban, confiemos que serían para bien. Pero después de todo esto, además, lo que nos queda es que el gobierno se niega a informar con transparencia de lo que ha pasado. Tenía que decir, señores, estos eran los diputados que cerraron aquel día, no pasó nada, patatí y patatán. Y tienen miedo que contar los nombres, la prensa va a empezar a investigar esos nombres y a lo mejor va a salir algún cadáver por ahí. Eso es lo que yo creo que tienen miedo. O sea, en cuanto a dar su nombre de alguien, que se puede investigar a esa persona. O sea, que estamos en una especie de tratar de tapar, somos un avestruo que nos metemos debajo del ala y no damos cuenta de todo lo que está pasando. Hoy sale otro caso más, que es un caso de Adif, que está investigando un problema en el AVE. Bueno, sale en la prensa hoy también un caso de corrupción. Luego, por ejemplo, se tapa de una manera descarada el caso Gürtel en Valencia, el caso que ha pasado con Camps. Hoy viene el leído un periódico, evidentemente oficialista, en que tres consejeros se desmarcan de la Gürtel. No que se desmarcan, es que lo que han dicho es que Camps no le daba ninguna instrucción al respecto. Y en vez de destacar eso, tenéis que leer la noticia para saber lo que han dicho los tres consejeros. O sea, el titular y los tres consejeros se desmarcan de la Gürtel. Leen la noticia y lo importante es que los tres consejeros han dicho ni Camps no daba instrucciones ni nosotros tenemos que ver con la Gürtel. Pero lo importante es que se han, podemos decir, que han justificado a Camps, que no tiene nada que ver Camps con la Gürtel. Y eso se tapa. Luis y nosotros.